Del balance de los resultados obtenidos en los diferentes programas de entrenamiento de la memoria durante 2015, se desprende que este servicio atendió el pasado año a un total de 183 personas. De ellas, 110 fueron evaluadas y se les emitió un informe sobre su situación, derivándose finalmente a 67 personas a los citados programas. En 12 meses se realizaron en la unidad de memoria 45 sesiones de entrenamiento, así como 10 sesiones de seguimiento a los usuarios que fueron divididos en 5 grupos. La media de edad de las personas atendidas fue de 71 años, siendo un 62% mujeres y un 38% hombres. Una vez finalizados los programas de entrenamiento, los resultados muestran que las personas que han participado en ellos mejoran su rendimiento de memoria y obtienen otros beneficios adicionales, como la mejora de su estado anímico. Además, los resultados se mantienen como mínimo tres meses después de haber finalizado el entrenamiento.